Me llevé tu beso, amarrado al alma, me llevé tu risa Te robé la voz, con tu confesión, ahogada en la prisa Me llevé el abrazo, de tu cuerpo ardiente, me llevé caricias Le robé la piel, a tu desnudez, me volví codicia Me llevé de ti, tu mirada fiel, que un poco de vida La pasión fugaz, que te concedió, tu razón perdida Me llevé de ti, que el fuego mortal, que nos consumía Si quieres hallar, lo que te llevé, vuelve a mí algún día Me llevé de ti, tu mirada fiel, que un poco de vida La pasión fugaz, que te concedió, tu razón perdida Me llevé de ti, que el fuego mortal, que nos consumía Si quieres hallar, lo que te llevé, vuelve a mí algún día Me llevé de ti, tu mirada fiel, que un poco de vida La pasión fugaz, la pasión fugaz, que te concedió, tu razón perdida Me llevé de ti, que el fuego mortal, que nos consumía Si quieres hallar, lo que te llevé, vuelve a mí algún día